Muy buenas a que recuerdas un nuevo video de Ratchet and Clank En el día de hoy como pueden ver estamos en un planeta devastado por la guerra Devastado Pero primero que nada vamos a introducernos en esta cueva ¿Y eso que fue? No se si ustedes vieron eso pero yo no Así que... Sepas Vemos aca Vemos aca Vemos aca Ahí hay enemigos Y es por esto que elige el piromatic Vemos por aca Ya cabía Wow genial una nueva tarjeta holográfica No se porque me estan dando tanta... Tantas granadas Pero si no las dan es para algo no En serio Muy bien no estamos preparados para esa zona Muy bien no estamos preparados para esa zona Vamos a ir haciendo desde aqui ya el trabajo Vamos a ir haciendo desde aqui ya el trabajo Que legal No nos atacan Atención ciudadanos Puede que hayan notado que estamos en medio de una pequeña e insignificante invasión Estamos intentando contactar a los lados para lograr una solución pacífica Pero hasta que nos devuelvan las llamadas probablemente sea mejor que permanezcan en su casa Mientras contiene la respiración nuestro intrépido Lopax se sumerge en las profundidades de lo... Profundo Profundo Por supuesto Batchett sabia que tenia que salir a la superficie para descubrirla Por supuesto Batchett sabia que tenia que salir a la superficie para descubrirla Muy bien Yo no se si ustedes conocen esta zona secreta si se le puede llamar de algun modo Pero si no bueno ya la conocen Este es uno de los clonetas que a mi se me hace mas dificil Debido a que es debido a esta gente Y nos morimos Atencion blard invasores Les hemos dejado varios mensajes acerca de su pasión Muy bien No, no, no pido, no pido No creo que se estén ignorando Muy bien, saltamos, saltamos, saltamos Y volvemos a morir en serio Y volvemos a morir en serio Y volvemos a morir en serio Espero permanecer lejos de los gracias a su gente Realmente Entre este lugar y el otro Creo que voy a ser primero el otro Porque dios mio este lugar, dios mio Todo funciona de nuestro lado Esta recleto de gente Cuando tengan un momento Y aca hay otro lado Genial Ese si mal no recuerdo yo es un lugar secreto Son un monton de tipos malos Pero bueno vamos a necesitar municion Vamos a hacer necesitar armas Vamos a necesitar Y ya sabía que tenia que salir a la superficie Y morimos Es que ni Es que ni me fijo en la N En el oxigeno Bueno pues ya que Wow Son un monton de tipos malos Exactamente Hola Blark Soy yo de nuevo El alcalde Goku Ese es como lo más En el force Sonó el PD Sonó el PD Pero la otra persona Por que no sabía que podía Para siente Cuando estén Son parecidos ¿Puedo restaurar la pátula? En el sector ¿Me llaman? Muy bien Esto es algo Difícil Bueno, ya hicimos lo que podríamos, ya pusimos lo más difícil, creo, o al menos lo más difícil para mí, espero que esto haya sido lo más difícil y para allá de otros dos tipos. Bien, aquí hay un montón de pajarracos. Dios. Yo no sé si hay minas o qué, terminas eso. No sé cómo me voy a curar entonces. Porque se apenas se mueran en la. Dios mío, espero que no me caiga un mes si se puso más en la cabeza. Dios mío, hasta para allá hay gente. Muy bien. Nos armaremos. ¡Hey! Esa es una estatua de Cora Veralax. Es la recluta más joven jamás seleccionada para los guardias galácticos. ¡Oh! Muy bien, aquí tenemos nuestra cobertura de campero. ¡En serio! ¡En serio! No sé si vayamos… mira qué hot, me voy a jugar… ¡Patija! ¡Stut! ¡Patija! ¡Despolla! ¡Está bien! ¡Sixta! Parece Dios mío Resierve, muy bien Dios mío, no dan, me dan Aquí está la efesua de la... Y de dónde me atacan Dios mío Estoy por hacer una retirada táctica Dios, Dios, Dios Oh, oh, oh Lo matamos A la vez que sobrevivimos Ya lo dije Él está muerto Muy bien Decirte Para donde viene ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Espero no volver a tener que luchar contra una de esas naves Muy bien Aquí luchando En el caso de las termópilas Luchando Por la libertad Y la pasión ¡Oh cielos! ¡Vienen más! Esa debe ser la nave del alcalde El alcaide Esta es una transmisión para los guardias galácticos Por favor, necesitamos ayuda Habla Agnog Backwash Alcalde del cráter Towbrack de Novalis Cráter Tow... Oh, la ciudad Claro, claro Lógico, muy lógico Tiene una ciudad que se llama Cráter Towbrack Eso es lógico, eso es muy lógico Si yo fuera un fundador le pondría hacia mi ciudad ¿Dónde me están atacando desde atrás? ¡Oh cielos! Es increíble, estas gentes son asociadas Estas son asociadas Estas son asociadas Que les den ¡Hostia! ¡Hostia! Siete cosas Sí Lo bueno es que están muchos alrededor del juego Muy bien Dios, 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 Dios Y encima me matan Bueno Al menos no me representan ¡Oh Dios mío! Los acaban de spawnear y nomás Y seis de vida que perdemos Venga, Ford으로 ¡Porque sí! ¡Haz para atrás! Subimos de nivel piromático y sucede algo bueno al menos Muy bien, matamos enemigos Este es un juego algo muy Es un juego bonito, es un juego interesante Es un juego que vale la pena jugar y descargar realmente Tiene un muy bonito arte Es muy visualmente atractivo Tiene una buena cantidad de dificultad Solo un muerto por babosadas realmente No, en realidad solo un muerto por tonterías No se ejecuta en equipo bravo Equipo José Anastasio Y eso Muy bien, esto está un poco complicado No quiero que se me acerquen para no perder vida realmente Muy bien Avanzamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Contra las cuerdas que tengo Muy bien Muy bien Temas de estas del infinito Muy bien Matamos a este Con técnica guida Y animación Y animación Gracias, gracias Creí que estábamos acabados Nos alegra poder ayudar ¿Por qué Drek intenta matarte? Es mi sobrino Skidmag Marx Espera Skidmag Marx El profesional de las tablas voladoras Él me envió este infobot de Aridia Y los LARG me han estado siguiendo desde entonces OK ¡Ey! ¡Kidmag Marx! ¡Aquí es Skidmag Marx! ¡Ya sabes! ¡Tu sobrino! ¡Mi agente y yo estamos en el evento vanguardista de la tienda de deportes Magna! ¡Wow! ¡Aquí en Aridia! Y esto ha sido todo un viaje Conocí a toda clase de gente Admiradores, celebridades Mis patrocinadores de Gadgetron ¡Hasta pude firmar autógrafos para unas extrañas criaturas llamadas Los Blar! Supongo que trabajaban en algo aquí en Aridia Espera, espera un momento. Hidrocultivadora. Aparato de desplazamiento de agua super ilegal. Que extraño. Creo que yo no debería tener esto. Muy lógico, acento de Tejano, muy lógico. Ayuda, que alguien llame a mi agente, llamen a mi publicista. En realidad, no llamen a esas personas. Llamen a alguien a quien tal vez se le importe. No quiero morir. Parece que Skillmag Marx está en problemas. Debemos llegar a Lidia. De acuerdo, pero primero tenemos que reparar nuestra nave. Muy bien. Bien, veamos si podemos conseguir ayuda. Muy bien. Atención, ciudadanos. Si no vieron lo que pasó. Muy bien, si no vieron lo que pasó. Acaba de hacer una animación donde rescatamos al alcalde de la ciudad. Y él nos agradeció. Muy bien, tenemos esto. Vamos con el piromático, que realmente es mi arma favorita. Eh, vamos. Ese es uno de nuestros productos más vendidos. ¿No es asombroso el raditaño? Pues sí, mucho. Venga, solo me falta otro de raditaño para completar otra fila. ¡Vamos con tu nuevo tambor de protones! Y que hace el tambor de protones Oh, es esta arma Wow, que bien me veo Muy bien, yo creo que con el tambor de protones Estamos listos Para llegar aquí Para los que no sepan que va a suceder aquí No le puedo liar Muy bien, subimos Subimos Esto imagino que serán Cosas de bombeo de agua Es lo más lógico Enemigos, Ratchet, enemigos Porque me gusta saltar, wey Porque por eso Muy bien, nos ponemos aquí nuestras Granadas antitanques Del Call of Duty Contra Strike Muy bien, subimos de nivel Un arma, ok Esto es algo que me gusta Mucho de este juego Porque comúnmente al subir Armas al máximo nivel Se te Se ven diferencias Se llegan hasta a ver diferencias Muy bien, aquí hay dos La fallo monumentalmente Dios Por favorcito No quiero muy No sé que es ese coso que se pone ahí Probablemente es lo de para lanzar la llave Pero igual no se sabe Si ustedes saben A ver, espérame Me voy a poner aquí No Saltamos Aquí hay agua Aquí hay más Y sí, voy a tener aquí más cuidado Venir Ah, no Que eso está hecho para subirse Es que cuando soy Soy Y que no era que en este lugar Vos llegabas y te caías Y te ibas volando Hasta allá Ya, no me importa Me subo acá Y venga Nos enganchamos Ay, que eso es automático Yo creí que lo tengo A mí se me olvidó que eso era automático Yo creía que lo tenía que dejar en un punto Donde pudiera saltar de uno a uno Y del otro a arriba Muy bien Este símbolo realmente no sé qué significa Soy como un verdugo de Clash Royale Ahorita Tengo un hacha Hago poco de daño Y esto es con el hierro Muy lógico Muy lógico Ábrete Una granada se salvará Dos Mierda Bueno El señor aquí está reparando La cañería No, para nada No te recuerdo No importa Ha intentado enviar una señal de auxilio a los guardias galácticos Desde que aparecieron las fuerzas de Trek Toda la región está repleta de naves de carga, Blarg Debemos sacarte de aquí No puedo ir a ninguna parte hasta que este infobot esté en manos del Capitán Quark Muy bien Estábamos en camino a verlo cuando nuestra nave fue derribada Tal vez podríamos echar un vistazo Muy bien Muy bien, veamos Hola Soy Alonso Drek Presidente de Industrias Drek Ok Muchos deben estar preguntando ¿Por qué 300 robots de guerra sumamente armados marchan de forma ominosa hacia una nave aterradora clase G? 300 robots de guerra es poco Muy bien O sea que por la contaminación se hicieron reptilianos En serio Debemos hacer todo lo posible para no retrasarnos En este caso Significa que nuestra amistosa armada de robots de guerra debe derrotar a los que deseen detenernos Las buenas noticias No saben que estamos en camino Ok Entonces siéntense, relájense y quédense tranquilos Porque Industrias Drek está trabajando por ustedes Industrias Drek está trabajando por ustedes Lógico, lógico, muy lógico Tienes un pequeño problema de transporte ¿Por qué no nos encontramos en tu nave? La prepararemos y la dejaremos lista para volar Ok Muy bien Si no vieron lo que acaba de pasar Acabamos de hablar con un señor que nos da un mensaje que dice que nos están invadiendo Y esto aquí es un tubo de mierda y mierda Aunque no parece Muy bien Y así proseguimos Y saltamos uno Están divertidos Muy bien, ¿qué tenemos acá? Y así Ratchet y Clank partieron a arreglar su nave con la ayuda del contadero Aunque no lo sabían, pronto estarían tan cerca de la grandeza Que podrían oír el sonido de sus grandes músculos al flexionarse Pero primero, tendrían que enfrentarse a un tiranosaurio zombie come cerebro Bien, de acuerdo Agua fiestas Bien, parece estar todo reparado Muy bien Muy bien Lo prometo Gracias por tu ayuda No hay problema Nos vemos en el próximo juego Ok Muy bien Sinceramente hubiera esperado Que hubiera tenido mucho más lógica que Capitán Quart Hubiera dicho un dinosaurio robot Porque para lo que nos acabamos de enfrentar Un dinosaurio robot Creo que no sería nada del otro mundo Pero bueno Tengo algo para ti Eso resultó No re-estabacemos Y mejoramos esto Que nos va a dar Latas de presión O sea que tenemos más Espacio para combustible Y esto en la vida real existe Latas de presión Pero que son un metal más grueso o resistente Y acá se puede acceder Y esto lo haremos ahorita Porque no sé que tan largo está quedando el episodio Si les está gustando Pueden suscribirse Es más Ahorita tengo una promoción Si te suscribes por primera vez Conseguirás una mochila de buceo Como de Clank Y si te suscribes por primera vez Conseguirás una mochila de buceo Clank Si te suscribes por segunda vez Conseguirás una llave Pero en cambio Si no te suscribes Invadirán tu planeta Y eso es horrible ¿Acaso quieres que invadan tu planeta? ¿Eso te molesta a ti? No Porque yo vivo en Casa Marte Yo vivo en mi casa Marte Muy bien Aquí llegamos Aquí no me voy a subir Hasta llegar hasta allá Ah si por cierto Hay una misión que si completas Te dan un Un snorker de buceo Algo que si que me he dado cuenta Es que con la dificultad al máximo La respiración dura mucho menos Por lo cual no me sorprendería Que ese dispositivo ya no existiese Muy bien No tenemos más espacio para pelotas de estas Tipos malos Este es su hábitat natural Aquí viven Y habitan Y son felices Yo recuerdo esos tipos Del Ratchet & Clank De un Ratchet & Clank que jugué Que probablemente Que salió después de este Ratchet & Clank Y los jugantes que este No me explico No se si me explico Me refiero que ese Ratchet & Clank Fue De una serie anterior a esta No fue después de este Pero recordad que este juego Lo sacaron en el mil y algo O en el 2000 En el 2000 o por ahí O antes del 2004 Pero no importa Y porque probablemente Este juego le saquen Una remasterización de gráficos Como a este Y es un juego mucho más largo Mejor hecho Y que probablemente Subirá al canal Muy bien Avanzamos Y aquí dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Compartirlo con vuestros amigos Y si no les ha gustado Compartirlo con vuestros enemigos Para que se suban conmigo Y adiós Adiós